La cuna de la nacionalidad de la patria palpita en Bayamo, en el oriente de Cuba, lugar donde jóvenes escritores y artistas de varias provincias del país se acercaron a hechos y figuras que marcaron la primera etapa de las luchas independentistas de nuestra nación. El periplo forma parte de la jornada de homenaje que protagonizan los creadores del HS, que incluye visita a sitios históricos y presentaciones artísticas. Uno siente más orgullo de ser cubano también, al conocer un poco más a aquellos patriotas que comenzaron todas las gestas por la independencia, que forman parte esencial precisamente de eso, del alma, del corazón de la nación cubana, y para nosotros es muy singular. En todo eso nos volvemos también más amigos, nos volvemos más hermanos y regresamos a cada una de las provincias siendo una familia cada vez más fuerte. El recorrido por la zona oriental del país se incluyó en el programa de actividades de la Asociación Hermanos Aís a Dos Ríos, lugar donde cayó en combate el héroe nacional José Martín. Aquí también llevaron su arte y conocieron a través de especialistas acerca del simbolismo que guarda este monumento, ubicado en la zona donde el apóstol pasó los últimos momentos de su prolífica existencia para perpetuarse como el más universal de los cubanos. William Díaz e Inés Castro Machado para el Canal Cubano de Noticias.